Esta iniciativa la lanzamos en el mes de febrero. Es una iniciativa que tiene que ver con un proyecto planteado por ASAL, por la parte de la Secretaría de Turismo y Medio Ambiente, que lo que propone y lo que tiene que ver es cómo hacemos un consumo más responsable de los alimentos y evitamos los desperdicios. En la actualidad tenemos aproximadamente o más de 50 localidades adheridas. Pueden seguir adhiriendo, de hecho la semana que viene seguimos promocionando y yendo a lugares para concientizar un poco de qué se trata esta campaña. La verdad que lo que nos pone muy contentos es, primero, cómo lo recibieron el sector privado, en qué consiste esta iniciativa, principalmente en que los bares y restaurantes, en una primera instancia, ahora estamos viendo cómo adecuamos también para la hotelería, tengan una serie de comunicación, de herramientas de comunicación, que es la que asiste la provincia, y lo que ofrezcan es esto de otro plato, es decir, qué es lo que pasa cuando me queda comida en el plato y ahora yo me lo puedo llevar. Es el mozo que me tiene un poco de incentivar, ofrecer, y lo que hemos logrado con esto, que era un poco el desafío más importante, era un cambio de paradigma. Era como en las localidades más pequeñas, por ahí la gente no se animaba a decir qué hago con este plato, si me lo puedo llevar o no, y hoy hemos visto, incluso estuvimos la semana pasada en Zenón Pereira, como en Zenón, en todos los bares del lugar, en localidades chiquitas, se han adherido y todos entienden que es esto de pedir la comida y que es un cambio de paradigma y que tiene que ver con ser más responsable. Lo que nosotros pedimos es una adhesión del presidente comunal o del intendente, que lo que enviamos es, se contactan con la gente de ASAL o con la Secretaría de Turismo, lo que nosotros hacemos es enviarles todas las herramientas de comunicación, igual en la página tienen toda la información de, en esto también es muy importante, en www.asal.gov.ar barra otro plato, están todos los bares adheridos, la adhesión del municipio, la adhesión de los bares, cómo pueden adherir, enviando esta información a la página donde tienen que enviarla también. El 16 de octubre se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Alimentación, cuyo lema de este año que ha definido Naciones Unidas es que nuestras acciones son nuestras acciones para el futuro y por esto estamos adhiriendo desde la Agencia Santa Oficina de Seguridad Alimentaria con fomentar estas prácticas de recirculación de la comida, para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Y acá en Argentina existen estadísticas, datos para conocer cómo es el panorama general? Sí, tenemos, están construyéndose en función para ver en qué tipos de cadenas hay mayores pérdidas y desperdicios, hay todos proyectos iniciados del Ministerio de Agroindustrias y en asociación con entidades académicas y de las universidades que están evaluando aquellos procesos y cadenas que tenderían a tener más pérdidas y desperdicios. A nivel mundial la cifra es clara, un tercio de lo que disponemos de alimentos se tira en distintas etapas de la cadena agroproductiva y sabemos que a nivel de los consumidores tenemos un público muy sensible para colaborar en lo que son las pérdidas a nivel, los desperdicios, perdón, a nivel doméstico. Estas acciones que en casa también, que muchas veces aprovechando las ofertas en el supermercado, compramos más de lo que vamos a consumir y esta mercadería se echa a perder, entonces en concientizar sobre la necesidad de planificar las compras, de organizar las preparaciones, de ordenar las heladeras y las alacenas, compramos cosas y después vemos, ay, esta lata se había vencido porque estaba hacia el fondo, olvidada hacia atrás y son pequeñas prácticas y acciones que desde el marco del programa de otro plato son mucho más integrales y tienen que ver con estas acciones a nivel doméstico.